¡Acuario! Bienvenidos mis guerreros a esta lectura. ¿Cómo estás? Te saluda Jota y estás aquí en mi canal Jotatarot. Esta es la lectura para el mes de noviembre, donde vamos a ver trabajo, dinero, amor y mucho más. Así es que quédate conmigo hasta el final para que puedas activar estas energías en tu vida. Y tus guías te dicen que el mes de noviembre para ti va a ser un mes de... Buscar más información, Acuario. Conectar con la fuente, conectar con Dios, conectar con lo que tú creas y buscar más información. También me están indicando de que va a ser un mes de investigaciones, con esa temática de informarte más, de aprender algo nuevo. Podría ser también un mes de entrenamiento, un mes de aprendizaje, en donde tú te puedes convertir en la maestra, el maestro o el alumno. O la alumna, para recibir grandes informaciones y descargas de ideas y conocimientos de parte de una fuente divina y superior. Tremendo mes para ti. Y el arcángel que te acompaña, vamos a ver. ¿Quién es y qué mensaje tiene para ti? Ahí está. Ya se quiera poner imposición y todo la carta. Es el arcángel Rafael. Representa la carta del cuatro de copas. Hay ciertas energías de nostalgia a tu alrededor, ciertas energías en donde podrías estar extrañando a alguien. Pueden ser algunos seres queridos que están en el más allá. Tal vez su aniversario es durante el mes de noviembre. Y te están indicando estos seres queridos que están a tu lado, que siempre te acompañan. Y parte de... Lo que podría representar su presencia en tu vida podrían ser las libélulas. ¿Hay algún tipo de libélulas, mariposas con los cuales tú los relacionas? También están estas energías de estos caracoles del mar. Algunos de ustedes tal vez tendrán algún regalo de parte de ese ser querido, de esa persona especial, en formas tal vez con caracoles. Que está esa energía, esa idea de ponértelos en el oído y escuchar las olas del mar. Hay cierta energía de eso por algunos de ustedes y con eso te están confirmando que estás fuerte. Tal vez estés en el mar, te encuentras con un caracol muy similar a uno que te regaló este ser querido, que utilizaron en algún momento. Y ahí es una gran conexión y una gran señal que vas a estar teniendo de parte de este ser divino, ancestro, que está desde el más allá. Muy bien. Vamos a ver tus energías. ¡Opa! Tienes las energías a tu alrededor de estrés. Este va a ser un mes bastante movido, va a ser un mes bastante emocional. Va a ser un mes en donde tú te vas a tener que estar encargando de muchas cosas a la vez. Y con esto, te indican tus guías, entonces busca la manera para repartir el trabajo equitativamente entre todas las personas que se vean involucradas. En el aspecto familiar, en el aspecto personal, en el aspecto laboral. No permitas que te vayan a sobrecargar del trabajo o responsabilidades. Por eso está esa energía también de buscar más información. Te dicen, ah mira, necesito que me ayudas con un proyecto. Y tú dices, dale, perfecto, yo te ayudo. Y cuando vas a ver, quedas hasta el cuello. Ocupándote de ese proyecto de esa otra persona y descuidando absolutamente todo lo tuyo. ¿Sabes? Entonces, para que estas energías y estos mensajes te los enviamos, para que puedas evitar esas situaciones. Algún favor que alguien te va a pedir durante el mes de noviembre. Y te va a decir, ay no es un momentito nada más. No es un momentito, te va a demorar. Entonces, si lo quieres hacer, por supuesto que ayuda. Si no quieres, entonces di no. Pero lo importante siempre es, pregunta, busca más información. Y en qué quieres que te ayude. ¿Y qué conlleva eso? ¿Cuánto tiempo? Yo no más puedo de tal hora a tal hora en punto. Si después de esa hora, tú necesitas que continúe contigo, yo no puedo. Esos son mis términos. Si los aceptas, con mucho gusto te ayudo. Si no, entonces busca otra persona. ¿Sabes? Hay cierta energía de eso para ti. Necesitas delimitar o establecer boundaries. Establecer límites. Hasta aquí puedes llegar y de ahí no vas a pasar. ¿Sabes? Establecer esa energía. Bien, ¿qué más viene para ti durante este mes de noviembre? Tienes la carta de la celebración. Te está hablando esta energía de un momento para alegrarte. Un momento para celebrar reuniones, encuentros. Momentos que te van a hacer muy feliz. Mira esta energía tan bella. No permitas ni sacrifiques tu alegría ni tu felicidad por el estrés de otra persona. ¡Wow! Fuerte esa. Veamos qué va a ser tu reto durante este mes. Y si quieres ver más acerca de los retos que vienen en noviembre, las tres bendiciones que vienen para ti, yo tengo un video listo, ya publicado. Al final te va a salir el enlace para que puedas buscar tu signo y verlo. Bien. El reto que se te presenta aquí es la carta de la lucha. Pararte firme. No dejar que nadie pase por encima de ti. Ese va a ser tu reto. Luchar por lo que tú crees. Luchar por lo que tú quieres. Luchar por ti. Ese va a ser tu reto. Y con esas energías definitivamente tú vas a poder sobrellevarlas. Pero tienes que pararte firme. Eso no quiere decir que tienes que ser despota, ni que tienes que ser grosero, grosera, ni que tienes que mandar a todo el mundo para la... Nada de eso. Con mucha educación, con mucha moralidad, con mucho respeto, tú puedes poner a la gente en su lugar. Y eso es lo que tienes que hacer durante este mes. Pues si quieres, ¿no? Vamos a ver cuáles son los mensajes para ti en el aspecto de trabajo, dinero, amor y mucho más. También vamos a ver si estás buscando trabajo que te sale. Y ojo, tú puedes ser una persona que tiene trabajo y también buscas trabajo. Así que mira esos mensajes. Recuerda suscribirte, dale click allí, activa la campana para que te lleguen las notificaciones. Cuando estoy publicando nuevos videos, puedas verlos y activar esas energías en tu vida. Si estás trabajando, tienes un negocio propio, eres independiente, quieres emprender, tienes alta gama de competencia con esta carta. Hay mucha gente a tu alrededor, este es el 7 de bastos, que está dándote vueltas, que está compitiendo contigo, que tú no tienes ni idea. Con razón está esa carta del estrés. Ves que ambas cartas tienen como la misma energía, de mucho movimiento, de mucho enredo. Hay mucha gente a tu alrededor que quiere lo que tú tienes, luchando contra ti, compitiendo contra ti. Queriendo quitarte cosas en el aspecto laboral que te corresponden. Y con esa energía de la lucha es, no, eso me toca a mí, yo lo voy a hacer. O eso te toca a ti, tú lo vas a hacer, yo no voy a hacer tu trabajo. Mira, te lo había dicho, tienes la carta del caballero de oro, te van a estar ofreciendo algo. Podrían incluso estarte tratando de ofrecer algún tipo de aumento, pero no es lo que tú esperas. Y ahí te corresponde decir, bueno, por la cantidad de tiempo que yo tengo aquí, o por la experiencia que yo tengo, yo pensé que el aumento iba a ser tal. Y mira, si es una situación como esta, ellos te van a dar buenas noticias. Obviamente sí se van a tomar un tiempo para conversar. Porque aquí yo veo que alguien tiene que pararse firme en el aspecto del trabajo, con respecto a los beneficios que está recibiendo, o el salario que está recibiendo, y va a recibir buenas noticias con respecto a eso. Y esto es relacionado al trabajo, puede ser incluso tus tarifas, si eres independiente. Está en un ambiente bastante competitivo. Y tienes miedo de que la gente vaya a pagar tu precio. Y aquí te están indicando, pon el precio que tú consideras que es el correcto. Y vas a ver cómo las personas llegan a ti y sí te compran. O sea, más arriba o más abajo, el precio solamente lo puedes establecer tú. Y ahí está esa energía. Vas a destacar sobre la competencia. Si estás buscando trabajo, vamos a ver cuál es el mensaje para ti. Si estás buscando trabajo, tenemos la carta del ocho de espadas. Te llega una oportunidad. Mira, aquí te llega esa ayuda. Que te libera de ese estancamiento. Te libera de esa energía de no conseguir empleo. De estar estancada, de estar fijado en una misma posición. Mira. Dos de oros. Y la carta del cuatro de oros. Muy pendientes y atentos con oportunidades que se te vayan a presentar en donde te estén solicitando dinero. Recuerda, hasta donde yo tengo entendido, ninguna empresa te va a pedir a ti que pagues para formar parte de su equipo. Eso ya es una banderita roja de alerta y cuidado de que podrías estar involucrándote en alguna estafa. Entonces, pendientes con eso. Si te va a llegar una ayuda, que te va a abrir un nuevo camino, que te va a permitir dirigirte hacia otras cosas, esa oportunidad está. Y esa oportunidad te va a permitir emprender un nuevo camino. Y esta carta del cuatro de oros podría estarte hablando entonces de que tu presupuesto puede estar un poco apretado durante ese periodo de tiempo que estás iniciando. En donde incluso podrías estar necesitando un préstamo. Tal vez de parte de la empresa. Un adelanto. Vamos a decirlo así. Un adelanto de tu salario. Para poder manejarte. Te lo van a dar. Pero son ellos los que te van a dar dinero a ti. La empresa. Tal vez para que puedas alcanzar hasta tu primera quincena, tu primer pago. Y luego de eso, entonces, tal vez te lo descuenten automáticamente. Bien. Solamente, como precaución, asegúrate siempre de realizar tus comprobantes de pago. Asegurarte de que la cantidad de descuento que te están haciendo sea la que es. Lleva la suma. ¿Cuánto fue? Todo registrado. Todo anotado. Para que entonces no te vayan a cobrar de más. Bien. En el aspecto de las finanzas. Vamos a ver qué viene para ti. Y recuerda que si quieres una consulta privada conmigo. Puedes visitar mi página web. JTROT7.com Te va a aparecer ahí en la descripción. Es la única manera de obtener una consulta privada conmigo. Yo, desde mis cuentas. En redes sociales. O en YouTube. Nunca. Nunca te voy a escribir para decirte. Ay mira, tengo esta oferta. Ay mira, tengo una consulta privada conmigo. Mándame dinero aquí. No. Para obtener las consultas privadas. Se compran a través de mi página web. JTROT7.com Es la única manera. Y mis redes sociales son. JTROT7. Estoy en todos lados así. Twitter. TikTok. Instagram. Facebook. JTROT7. Si otra cuenta que tiene una foto similar a la mía. La misma descripción es la mía. Te escribe pidiéndote estas cosas. No soy yo. Porque hay cuentas en estos instantes que se están haciendo pasar por mí. Y también por otros compañeros tarotistas. Así es que estén siempre pendientes de estar siguiendo a las cuentas oficiales. De todos los que estamos en esta comunidad hermosa. Bien. Las finanzas para ti. Vamos a ver. Uff. Qué hermosa esta carta del 2 de copas. La lucha y la dificultad financiera va a terminar para ti. Fíjate que toda esta energía te habla de algo de las finanzas. Tanto en el trabajo. En la búsqueda de trabajo. Ahora en finanzas en general te sale esta carta. Mira. Termina un periodo de dificultad para ti. Estas cartas son hermosas. Aquí hay dos personas que van a estar uniendo tal vez su salario. Para poder salir adelante. Pueden ser dos amigos. Pueden ser una pareja. Si una pareja aquí está viendo este video. Y ambos han estado tratando de conseguir trabajo. Les ha ido bastante difícil. Y verdaderamente ha sido un milagro para ustedes el poder pasar mes a mes. Uff. Créanme que no están solos. Créanme que el universo Dios en lo que ustedes crean. Está a tu lado. Apoyándote. Y este mes van a poderse dar un gran abrazo. Porque ambos van a tener trabajo. Está decretado aquí para ti. Ya. Ambos van a tener buenos trabajos. Que van a permitir que un ciclo de escasez termine en su vida. También aquí me están indicando de que ha habido una lucha. Tal vez tú estás luchando por traer a tu país. A donde tú estás viviendo en estos instantes. A un familiar. A una persona querida. Que se quedó en el país de origen de ustedes. Ustedes se van a reencontrar. Ustedes van a poder estar juntos. Van a tener suficiente dinero para estar juntos. Muy bien. En el aspecto de el amor. Tienes la carta del 10 de espadas. Mira. Y con esta energía del 10 de espadas. Aquí hay algo que termina. Una situación. Fíjate. Aquí esto es como si a esta persona la están enterrando. Entonces esto podría estar hablando acerca de algún tipo de entierro. De algún tipo de situación donde una persona pasa al más allá. Si es así, pues mis condolencias. Y mira. Aquí hay una persona que tal vez esto ya pasó. Ya no está con nosotros. Ha dejado una herencia. Y parece que te ha nombrado a ti en esa herencia. Mira. Aquí está. 7 de copas. Sí. Hay una persona que ya no está con nosotros. O que va a dejar de estar con nosotros muy pronto. Y esa persona te va a heredar a ti. Una suma inmensa de dinero. Eso no va a ser todo felicidad. Porque con esta carta del 7 de copas. Hay muchas personas. Que van a querer aprovecharse de eso. Y aprovecharse de ti. Tienes que estar muy pendiente con las finanzas. Porque si me están marcando. De que una persona que no está acostumbrada a manejar altas sumas de dinero. Durante el mes de noviembre va a empezar a manejarlas. Y tal vez vas a querer con tu gran corazón. Ayudar a todo el mundo. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? Ay, coge. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? Ay, coge. Cuando vas a ver. Se te fue la plata de las manos. Pilas con eso, por favor. Como siempre te digo. Al final del día escucha tu corazón. Y puedes hacer lo que tu corazón te indique que es lo correcto. Acá tus guías te están diciendo no. Acá tus guías te están diciendo no. Bien, vamos a ver. Vamos a ver. Los días importantes para ti durante el mes de noviembre. Y está pendiente de mis publicaciones semanales. ¿Sabes? Que también voy a estar haciendo publicaciones semanales. Tienes el día domingo y los días lunes. Lunes y domingo van a ser días importantes para ti. Días de comienzo. Los números de la suerte para ti. Vamos a ver. Opa. Tenemos el 47 o el 74. Y tenemos también el 62 o el 26. Estos números podrían ser algo importante para ti. Así que muy pendientes. Si tal vez tienes 62 años. Tienes 26 años. Tienes 47 años. El año 74, 71 es importante para ti. Si es así, vuelve a escuchar esta lectura. Porque vas a escuchar mensajes diferentes. Que la primera vez que la viste, no los escuchaste. Tu alma necesita activarlos. Mira, 7, 7, 7. La suerte va a estar de tu lado. El espíritu animal que te acompañaron durante el mes de noviembre. Tal vez esto puede ser un talismán que tú tengas. Que alguien te regale. Un objeto de cerámica que tengas. Que alguien te regale. Que veas en la televisión. Que veas por allí. Va a ser confirmación de que vienen los milagros para tu vida. Que tus sueños están cerca de concretarse. Es el zorro. Y el espíritu del zorro te dice. Agilidad al pensar. Piensa rápido. Va a ser un mes en el cual el zorro te va a estar ayudando con esa bendición. A pensar en los pies. A pensar así ágil. A dar una respuesta rápida. El número divino que sale para ti es el 27. Puede ser el 72 también. Puedes sumarlo y te da otro número. Tienes esa agilidad así del zorro. Esa... Vas a ser muy ágil durante este mes. Otro 7 más aquí para ti. Me mantienes al tanto. Muchas gracias por estar junto a mí. Ayúdame compartiendo este video para que otras personas también puedan activar estas energías. Te mando un fuerte abrazo y te decreto mucha luz y progreso. Gracias. Gracias.